Vamos a hablar de Fernanda Lucero porque continúa su búsqueda, todo esto por supuesto en relación a lo que ha pasado también el fin de semana donde ya están participando una gran cantidad de efectivos, bomberos, perros entrenados para el hallazgo de personas. En línea está con nosotros el doctor Maximiliano Basla, fiscal de Cámara Nº 2, para contarnos lo que se sabe hasta ahora dentro de esta búsqueda. Doctor, buen día, ¿cómo está? Los saluda Pablo y Emiliano. Buen día Pablo, buen día Emiliano. ¿Qué tal? Un gusto doctor. Gracias, gracias por la espera y por atendernos. Y debo hacer una pequeña corrección a los fines de evitarle, malentendido. Bueno, a ver. Yo soy fiscal de instrucción a cargo de la unidad de abordaje. Bien, bien, bien. Excelente. Ahí está, aclarado entonces. Bueno, doctor, ¿podría contarnos al respecto de cómo continúa esta búsqueda y principalmente, bueno, ahora la preocupación después de lo que pasó el fin de semana? Bueno, nosotros estamos produciendo pruebas. Eso significa que estamos realizando entrevistas. Estamos cruzando informaciones telefónicas y de las distintas redes sociales. buscando nuevos puntos para realizar las requisas con las inspecciones correspondientes. Y lo que se está haciendo es, nosotros hemos solicitado una gran batería de pruebas a distintos organismos públicos solicitando respuestas, bueno, a la inquietud es nuestra. En el transcurso del día de hoy, nos ha estado llegando toda esa información, lo que hace que vamos a analizarla y estudiar cuáles otros puntos son los que debemos avanzar en esto de inspecciones oculares necesarias. Doctor, tengo entendido que por pedido suyo no se ha dado el lugar exacto donde se van realizando las búsquedas para evitar complicaciones o para que pueda ser lo que pueda generar alguna complicación o una contaminación en el lugar. Pero, ¿cuántas personas están realizando la búsqueda? ¿Y ya cuántos días van? Y nosotros hemos hecho el día domingo la cuarta búsqueda. El día domingo intervinieron aproximadamente 50 personas y más canes. El día sábado también hicimos una búsqueda. El día jueves también habíamos realizado unas inspecciones y unas búsquedas. Y vamos a continuar. A veces, yo prefiero no dar información sobre los lugares en especial, porque muchas veces la gente, el afán de ayudarnos, de colaborar, sin querer nos complica la búsqueda. Porque pueden alterar un rastro, porque pueden tapar un olor, porque pueden generar daño a la investigación. Únicamente por eso es que uno no da a conocer al lugar que se realiza la búsqueda. Doctor, al respecto de, bueno, lo que sucedió con José Luis Bramardi, la expareja de Lucero, ¿ustedes estuvieron trabajando allí en la, bueno, estuvo trabajando la policía en la vivienda para realizar tipo de pruebas, de alguna manera para ver si podían llegar a encontrar algún rastro? Nosotros estuvimos trabajando en la casa, donde vivía José Luis Bramardi. Y estuvimos para hacer una inspección ocular y de determinadas pruebas, siempre buscando alguna prueba o indicio que nos permitiera continuar con la búsqueda. ¿Y han encontrado dentro de las pertenencias de Bramardi o le ha llegado a usted algo que sea importante para determinar el paradero de Fernanda? No de procedimiento. Tenemos muchos indicios, pero no una prueba contundente que nos diga, ah, está en tal lugar. Bien, bien, bien. Doctor, ¿han recibido algún llamado o alguna pista aportante en las últimas horas? Tal vez de algún vecino, tal vez no propiamente usted, pero tal vez algún policía o alguien que pueda haber acercado algo que nos acerque. De importancia no. De importancia no. Bien. Perdón que vuelva sobre José Luis Bramardi, pero es la última persona que ha estado con Fernanda, o por lo menos es lo que entendemos, por la información que conocemos. Dentro de su teléfono celular, además, digo, esto va a entrar ahora en una pericia para ver si se puede llegar a localizar. ¿Algo importante? Sí, efectivamente no. Ajá. Bien. ¿Cuál es el tiempo que ustedes calculan que es un tiempo prudencial por la vida de Fernanda, pregunto yo? Principalmente porque esto es lo que preocupa, me imagino, a toda su familia y ahora a toda la sociedad puntana. A ver, no, nosotros no lo hemos puesto en plazo ni tenemos en plazo prudencial o no. Nosotros estamos en una investigación, en una investigación ardua, en una investigación sin pausa, con un solo fin, que es entender a Fernanda. Se trabaja lo más rápido y humanamente no se puede, se trabaja con todos los recursos. Quiero aclarar que no soy solamente yo el que está a cargo de esta investigación, sino que es el Ministerio Público Fiscal en pleno. Estamos interviniendo tres fiscales, perdón, dos fiscales en colaboración externa de otros dos. Está interviniendo policía, se ha creado un grupo especial, está interviniendo bomberos, está en la oficina de todo lo que va a hacer. Claro. Estamos trabajando mucho para encontrarla. Me encantaría poder decirte que la vamos a encontrar ya. Claro, seguro. La búsqueda se ha trasladado también fuera de la provincia, ¿no? Nosotros hemos solicitado toda búsqueda de paradero, cuando uno inicia la búsqueda de paradero por convenio policial, inmediatamente se avisa a todas las provincias que estamos buscando esa persona. Claro. Doctor, tengo entendido que se han entrevistado a muchas personas. ¿Entre ellos, algún familiar directo? ¿De ella? ¿De ella, de él no? No. Bien. Sí, nos hemos entrevistado informalmente con familiares de todos, de él, de ella. Con amigos, con conocidos, con vecinos, con gente, terceros, extraños. Estamos nosotros buscando a una persona, y en pos de buscar a esa persona y encontrarla, sí, nos hemos entrevistado con todo el mundo. Doctor, le voy a pedir una opinión al respecto de la acción que toma José Luis Bramardi al encontrarse cercado por la policía. Esto, digo, por su experiencia y demás, ¿puede dar un indicio de algo? Es materia de investigación. Él dejó una carta, ¿verdad? No ese día. No ese día, pero días previos, sí. Sí. Bien, bien. Doctor, le queremos agradecer por su tiempo y la amabilidad que ha tenido de atendernos. Oh, por favor. Que tenga buena jornada. Gracias.